¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para mí tú eres el mar, esa única verdad, mi razón para continuar, el motivo de vivir planeando sobre ti, el alivio de mi soledad, para mí tú eres el centro de mi pequeño universo. Para mí tú eres la lluvia, las manos sobre mí, y ahora que quiero sentir, las palabras sin fe, las canciones sin cantar, y un niño me guardas con él. ¡Suscríbete! 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 Y aunque hoy estás, muy planificado, una y otra vez, amor es secado, y aunque hoy estás, me abro mis manos. No, 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 no ¡Gracias!